Buenos días amigos míos, me conocen como Gato y en este vídeo vamos a hablar de los 10 mejores juegos cuyo protagonista es un gato o al menos un gato tiene mucho que ver en el juego vamos a empezar, vamos a empezar con una lista muy interesante el primero de ellos chicos es el juego Cat Quest si nos vamos al mercado de Steam vemos que hay dos juegos de Cat Quest los dos juegos la verdad que son muy recomendables si quieres tú conocer la historia a profundidad de toda esta saga te recomiendo que empieces jugando el primer juego llamado Cat Quest así de simple lo cual es un RPG de mundo abierto ambientado por un mundo de gatos muy bonito donde todo está bien hecho, los gráficos, la jugabilidad, la historia todo está excelentemente bien diseñado para que te la pases un buen rato derrotando enemigos con tus protagonistas felinos pero el que yo recomiendo es Cat Quest 2 debido a que es la segunda entrega se ve más pulido que el anterior y además de eso se puede jugar de manera cooperativa con dos jugadores en la misma pantalla, este juego es muy bonito porque tiene esencias de RPG a lo Paper Mario, me recuerda también a Chrono Trigger por la magnitud de los mapas también tiene una historia muy increíble y los combates son en tiempo real Cat Quest 2 es el primero en esta lista de 10 mejores juegos con gatos El segundo juego ha salido recientemente, salió este año llamado Fluffies Adventure es un juego donde tú controlas a un gatito que maneja un ovni lleno de un mundo muy kawaii donde tienes que enfrentarte a varios enemigos para resolver el misterio que los rodea y este juego más acerca a los juegos de plataformas pero con un toque de rompecabezas para que no sea tan zafo el juego, también tiene unos jefes muy interesantes que estoy seguro que van a entretener a personas de diversas edades, Fluffies Adventure El siguiente juego es un juego en línea llamado Bomber Grounds es un juego muy conocido, de repente tú ya lo conoces pero es como Bomberman pero con gatos no solamente está disponible para computadora sino también para celular y es gratis eso es lo bueno, este es un Battle Royale de gatos free to play donde todo el mundo puede descargarlo en cualquier momento y empezar a jugar a poner bombas en todos los mapas y hacerse con la victoria yo lo jugué en directo y la verdad que es realmente entretenido porque tiene todos los elementos de un Battle Royale tiene un pase de batalla, puedes vestir a tus gatos con bastantes cosméticos y además que es un juego de bombas si a ti te gusta bastante Bomberman y te gustan los Battle Royale pero sobre todo te gustan los gatos, este juego tiene que ser de tus favoritos Bomber Grounds Battle Royale El siguiente juego se llama Neko Ghast Jump es un juego muy especial para mí por dos simples cosas porque es un juego muy inspirado en Paper Mario de Wii o sea es un juego en dos dimensiones paralelas puedes jugarlo en 2D y en 3D tal y como Paper Mario Wii se acuerdan de ese juego a mí me encantaba bastante porque podías rotar la perspectiva de tu cámara de acuerdo a los obstáculos que se presentan y este juego viene a ser prácticamente lo mismo pero ahora con más niveles, con más retos y sobre todo con un protagonista como un gato este juego si bien es cierto aún no ha salido de manera oficial solamente está disponible la demo en Steam yo te recomiendo que te lo instales y que pruebes al menos unos cuantos niveles aún no se sabe todavía la fecha de lanzamiento pero espero que a partir de este año 2022 lo lancen Neko Ghast Jump es una próxima joya a salir donde el protagonista es un gato el siguiente juego es She Wants Me Dead y es un juego de comedia pero a la vez tiene unos retos muy interesantes es un juego casual donde por cada nivel tienes que llegar a la meta antes de ser asesinado cruelmente por tu gato si bien es cierto chicos en este juego tú no controlas a un gato pero lo agregué a la lista porque el gato no es el protagonista sino el gato es el enemigo la historia es muy simple pero a la vez muy entretenida nosotros tenemos un gatito que está harto de nuestros mimos y va a hacer todo lo posible para matarnos así que vamos a tener que nosotros salir corriendo desesperados de todos los obstáculos que este gatito nos presente es por eso que el juego se llama She Wants Me Dead lo que significa ella me quiere muerto es un juego casual que lo recomiendo también bastante y tiene un apartado de cosméticos muy bueno tiene un límite de tiempo por cada nivel que eso te va recompensando cada vez que pasas los niveles más rápido el siguiente juego de esta lista es algo parecido a She Wants Me Dead porque el protagonista no es un gato sino somos una humana pero déjenme explicarles por qué agregué Calico a la lista este juego salió el año pasado más o menos en estas fechas ya va a cumplir un año y lo bonito de este juego es que es un juego de simulación comunitario cotidiano donde tienes una tarea en específica y muy importante reconstruir el café de gatos de la ciudad y llenarlo de criaturas adorables y tiernas tienes que construir un café llenándolo con muebles lindos decoraciones divertidas pasteles deliciosos y con todos los animales que puedas en este juego no solamente hay gatos sino también hay un montón de animales muy kawaii y muy tiernos y a pesar de que este juego está dentro de la categoría de simuladores también puede ser jugado y disfrutado por jugadores casuales el siguiente juego no es solamente un juego sino es un grupo de juegos porque ha salido varias versiones del mismo juego se llama Alien Cat y aquí si tú eres un protagonista gato donde la jugabilidad es muy simple todos son juegos de plataformas con rompecabezas donde tienes que saltar evitar caerte y derrotar enemigos este juego si es 100% casual y decidí agregarle a la lista porque este juego tiene diversas versiones de Alien Cat 1 Alien Cat 2 Alien Cat 3 el Alien Cat 4 no lo he encontrado pero luego se pasa al 5 y termina en el 8 el siguiente juego es una joya chicos se llama A Street Cat's Tale y sencillamente es la historia de un gato abandonado es uno de los mejores juegos indie del 2019 está disponible para Nintendo Switch y Steam y sencillamente nosotros somos un gato que ha sido abandonado por nuestros dueños y tenemos que ver la forma de encontrar un hogar vamos a poder relacionarnos con todas las personas que hay en la calle e incluso con otros gatitos que podemos encontrar se nota que es una historia muy bonita entretenida y que les aseguro que les va a sacar una lágrima de vez en cuando A Street Cat's Tale está ahora mismo en 10% de descuento y les recomiendo que se lo compren es más yo me lo quiero comprar y estoy hablando en serio el penúltimo juego es Cats in Time este es un juego de puzzles de rompecabezas que tiene que ver con gatos y con viajes en el tiempo como así nosotros tenemos que reconstruir fortalezas para que nuestros gatitos vayan a vivir a esas fortalezas pero en diferentes tiempos de la época del mundo es un juego full rompecabezas así que si a ti te gustan los rompecabezas y te gustan los gatos este juego debe estar en tu biblioteca Cats in Time y el último juego chicos se llama Catysense es un juego todavía que no ha salido pero que en la página de Steam sale que la fecha de lanzamiento es en el 2021 lo que significa que ya faltan 15 días para que termine el año así que en esos 15 días el juego tiene que salir ¿y de qué va el juego? es un juego que se inspira en los Sims y en los juegos de simulación de colonias y construcción de ciudades en este juego tú tienes que construir una ciudad para que tus gatos puedan vivir ahí puedes personalizar a cada uno de tus gatos puedes crearles un comercio puedes crearles vida trabajos todo lo que puedes hacer en simulaciones de ciudades y colonias pero enfocado a una comunidad gatuna se nota que este juego va a estar muy bueno cuando salga todavía no hay una versión demo para probarlo pero si me ofrecen un aquí de este juego los desarrolladores vamos a hacer un video hablando sobre esto y esto ha sido todos los juegos donde un gato es un protagonista o al menos tiene un papel muy importante en el juego si conoces algún otro juego que debería estar en esta lista escríbelo aquí abajo en los comentarios si te gustó este video te invito a que me dejes un buen like y si quieres más videos como esto te invito a que te suscribas dándole en el botón de suscribirte aquí abajo y activa la campanita para que así podamos llegar a los mil suscriptores nos vemos y hasta la próxima chau chau